No hay ganas que yo no pague. Siempre la pago. Estoy... Es el dragón, es el antiguo. Es como el ave fénix. Voy a ir a resucitar. Y me siento con más ganas que cuando tenía 30 o 40. Voy arriba, a desencostar al final. Como el ave fénix. Salud. Salud a todos los que me han mandado su amor, su lealtad. Su lealtad. Cada uno de ustedes y a muchos que no están en esta mesa quienes pedí la ayuda para hacer esto, estuvieron. Brindo porque si diez me traicionaron cien o mil fueron leales. ¡Bien! El tiempo y el destino lo vean golpeado sin cesar.